Argentina en Noticias Argentina expresó el apoyo incondicional de Argentina para el regreso de Paraguay al Mercosur. El jefe de gabinete lo aseguró al inaugurar, junto al canciller Héctor Timerman, la primera reunión binacional de ministros y primera reunión de gobernadores de la frontera común de Argentina y Paraguay en Buenos Aires. En el tercer milenio, el espíritu de integración y solidaridad, felizmente, ha predominado en nuestros países. Ello no fue producto de casualidad ni un resultado natural. Hubo, por el contrario, una evidente voluntad política por parte de los gobiernos latinoamericanos para reforzar los vínculos entre los países de la región, entendiendo que es nuestro destino y la mejor herramienta para enfrentar los retos, los desafíos y también las oportunidades de un mundo globalizado. En este sentido, reiteramos nuestro fuerte interés en que Paraguay retome con la mayor brevedad posible su activa participación en las deliberaciones de los diferentes órganos del Mercosur. Al respecto, la Argentina ofrece a Paraguay su incondicional apoyo para facilitar el relacionamiento con los demás socios e impulsar energéticamente los trabajos necesarios para su plena incorporación al Mercosur. La venta de materiales para la construcción creció en octubre 10,3% interanual. Así lo informó el índice Construya, elaborado con información suministrada por empresas que fabrican insumos para la construcción. El estudio determinó además que el acumulado de los primeros 10 meses del año fue de 8% anual. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar